Las últimas jornadas de la semana llegan con cielos despejados y un incremento de las temperaturas. Dejamos atrás las lluvias de estos días pasados durante el fin de semana, pero se prevé que vuelvan las precipitaciones el lunes. Los valores máximos que marcará el mercurio se situarán en torno a los 26 grados, mientras que la mínima rondará los 9. Las rachas de viento de estos días serán de 10 kilómetros por hora. Esta tarde el cielo continuará con presencia de sol y nubes. El termómetro fijará la temperatura máxima en los 22 grados y la mínima en los 5, la más baja de estos días. El viento por su parte estará en calma. Y mañana viernes la jornada amanecerá con cielos poco nubosos y se despejarán conforme pasen las horas. Los termómetros registrarán 25 grados de máxima y la mínima subirá a los 7. Las rachas de viento serán de 10 kilómetros por hora de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.